Te gustaría cambiar tu perspectiva, te gustaría empezar a ver las cosas desde otro punto de vista, te gustaría empezarte a mirar como ese ser humano divino que eres, como ese templo hermoso que eres y que puedas realmente empezar a experimentar, puedas empezar a expresar, puedas empezar a experimentar, puedas empezar a integrar y puedas realmente trascender a un verdadero, digamos, un verdadero ser, en tu verdadero ser, en tu verdadera esencia, si me dices que sí, entonces quédate porque vamos a trabajar, estoy gorda, me abandoné y no sé qué hacer, estoy embolatada porque me perdí en el laberinto del pasado, me perdí porque empecé a mirar ayer, entonces voy a empezar a cambiar mi perspectiva, ¿cómo voy a empezar a cambiar mi perspectiva? ¿Sabes qué? Voy a dejar de pensar en lo que fue ayer, ¿cómo fue ayer? No, hoy, hoy, nací hoy, hoy, nací, nací. Y lógicamente, mis ancestros, mis antecesores, mi árbol transgeneracional, todas mis memorias del pasado, han hecho que yo sea una mejor persona hoy. Y ellos quieren que yo hoy evolucione, que yo hoy pueda trascender, que yo hoy pueda pasar a una siguiente etapa de evolución. Y la primera evolución con la que voy a empezar es con mi cuerpo. Esa va a ser la verdadera evolución. Voy a empezar a evolucionar mi cuerpo. Voy a empezar a generar en mi corazón un imán. Voy a empezar a que mi corazón sea el imán que atraiga todo. Y voy a empezar a convertirme en un imán, pero para empezar a convertirme en un imán y en un ser electromagnético, porque mi corazón atrae todo lo que la mente quiere. Todo lo que tu mente quiere, tu corazón lo atrae. Entonces, vamos a trabajar, vamos a trabajar, entonces, vamos a trabajar todo lo que el corazón, perdón, todo lo que la mente quiere, el corazón lo va a atraer. ¿Por qué? Porque es así. Porque la tecnología que nosotros tenemos, este cuerpo humano es, ay, estaba mirando yo, es una tecnología. Y si yo aprendo a manejar ese cerebro que tengo reptiliano, que es el cerebro que me hace tomar acción, y cambio la perspectiva, cambio tu perspectiva, cambio mi perspectiva, no voy a dejar de pensar en el pasado, Jenny. Vamos a dejar de pensar, Jenny, es que cuando yo estaba chiquita mi mamá me regañaba, es que cuando yo estaba chiquita mi abuelita me decía, es que cuando yo estaba chiquita mi papá me regañaba. Ya, ya, basta, ya. Vamos a empezar a integrar, porque tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, tus, todas las generaciones atrás, hasta el cavernícola, hizo lo que tenía que hacer para estar donde estamos hoy. Hoy me estaba leyendo un artículo que dice que la velocidad de un tren cambia dependiendo del último vagón que se le coloque. Si el último vagón que se le coloca es un vagón que está más ligero, más liviano, el tren agarra más velocidad. Pero si ese último vagón es lento, es pesado, tiene demasiado peso, entonces el tren disminuirá su velocidad de, digamos, la frecuencia de la rapidez. Entonces, quiere decir que si yo evoluciono como ser humano y yo me veo, voy a cambiar la perspectiva. Ya no voy a pensar en a mí cómo me educaron. No, voy a cambiar la perspectiva y es cómo yo voy a educar de aquí en adelante a mis hijos que vienen atrás y cómo yo voy a ver en el futuro y cuando yo empiezo a verme en el futuro, empiezo a entrar en un mundo cuántico, en un mundo de posibilidades. Entonces, cambia tu perspectiva. No pienses en lo que pasó ayer. No pienses en lo que pasó ayer. Bueno, mejor toma acción hoy para lo que quieres mañana. La pregunta es, ¿qué quieres mañana? ¿Yo qué quiero mañana? Jenny, ¿qué quieres mañana? Ya sabemos la lista de los pecados, ya sabemos la lista de las cosas que me estresan. Ahora vamos a empezar a integrar. ¿Qué quiero mañana? Yo, ¿qué quiero mañana? Jenny, ¿qué quieres mañana? ¿Cómo quieres que te veas en 10 años? ¿Cómo quieres verte en 20 años? ¿Cómo quieres verte en 30 años? ¿Cómo quieres verte en 40 años? ¿Cómo quieres verte en 50 años? Haz una proyección de tu vida hacia el futuro. ¿Cómo me quiero yo ver mañana? ¿Cómo me quiero ver yo hoy? Yo creo que, bueno, aquí tengo a mi papá que está, es uno de los, de los, de la audiencia. Tiene 80 años y creo que él quiere, después de haber pasado en el hospital, de haber estado enfermo, quiere tener una mejor calidad de vida. ¿Qué es lo que yo quiero, ser saludable, la enfermedad, que yo la pueda prevenir más? Le voy a hacer una pregunta a mi papá, ¿para usted qué le gustaría más? ¿Prevenir la enfermedad o enfermarse y hacer un tratamiento de la enfermedad? Mejor prevenir. Mejor prevenir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender? Vamos a aprender a prevenir la enfermedad. Vamos a aprender a prevenir la obesidad. Vamos a aprender a prevenir la presión arterial para que no se nos, para que no suframos de hipertensión. Vamos a empezar a prevenir, para que no suframos de triglicerios hartos. Vamos a empezar a prevenir para que nuestro metabolismo funcione bien. Vamos a empezar a prevenir lo que va a suceder mañana. Pero no solamente pensando en el futuro. No, señora. Es que es tomando acción en el presente. Porque no es mañana que voy a actuar. Es hoy que voy a actuar. Porque mi único momento real es hoy. Ya se pasó las 11 y 11. Si no hizo el video a las 11 y 11, no se vista que no va porque perdió el tren de las 11 y 11. Si usted no estuvo presente en este video, mañana no lo va a estar. Y pasado mañana tampoco. ¿Sabe por qué? Porque perdió el hábito, porque se enredó con otras cosas. Y porque cuando usted menos pensó dijo, ya llevo 5 videos de María Inelda que no los he visto. Estoy atrasada. Y ya se atrasó. Se quedó en el tren. Íbamos Jenny. Íbamos Adriana. Íbamos Lupita. Íbamos Joel. Íbamos 20 personas. Cada uno se fue bajando en los momentos que tenía que bajarse. Y nosotros continuamos. Y así es la vida. Así es la vida. Usted va en el vagón del tren. Y cada uno hay paradas. Usted decide si va hasta el destino que es a New York. O si se queda en un pueblo cercano. O si de pronto se bajó y nunca más se volvió a montar al tren. Y se le olvidó que su destino era hacia New York. Entonces, cambia tu perspectiva. No pienses en lo que pasó ayer. Ya lo que pasó ayer, pa, ya pasó. Porque si usted sigue pensando, si usted sigue pensando en lo que pasó ayer y en lo que le hicieron ayer, entonces usted va a quedarse anclado en el pasado y va a ser una persona resentida. Le va a dar miedo tomar nuevas decisiones porque es que ayer me tumbaron, ayer me maltrataron, ayer me pegaron, ayer me violaron, ayer me hicieron. Entonces, hoy que soy una persona miedosa que le da miedo pensar en el futuro porque ayer las cosas no le salieron. Entonces, cambiemos la perspectiva. Cuando empezamos a cambiar la perspectiva, podemos empezar realmente a crear nuestra realidad. Yo quiero inventar mi futuro. Yo quiero inventar mi futuro. Escribí el libro. ¿Ahora qué hago? Aplíquelo, María Inmeida. Que no se trata de hablar. Se trata no solamente de pensar. No solamente de hablar. Se trata de ser coherentes. Y cuando yo soy coherente entre lo que yo pienso, entre lo que yo siento y entre lo que yo digo y entre lo que yo hago, entonces voy a tener una mejor presión arterial. Voy a tener un mejor pulso arterial. Y mi corazón va a palpitar bien. Bien. Y voy a tener el poder electromagnético de que se me pegue todo lo bueno que quiero. No lo malo, porque de igual manera, si el pulso se acelera y si el pulso empieza a bombear rápido y empieza el corazón a palpitar y el grado de estrés, de igual manera voy a atraer a atraer porque el corazón atrae lo que yo quiero. Mi corazón es electromagnético. La tierra es electromagnética. La tierra es un corazón que atrae todo. La tierra, por eso hay ley de gravedad, porque todo cae al piso, porque hay una gravedad. Entonces nosotros también dentro de nuestro corazón tenemos gravedad. ¿Y qué es lo que yo quiero para mañana? ¿Yo qué quiero para mañana? Yo quiero tener un cuerpo saludable. ¿Qué quieres para mañana, Jenny? Y vamos a empezar a crear realmente el futuro. Todo es posible. Inventa tu futuro. Puedes estar en un cuerpo gordo, pero es posible que en el futuro haya un mundo paralelo donde eres delgada, eres bella, eres hermosa. Y si te enfocas, como hablábamos ayer, con intención, vas a lograr atravesar ese, eso es lo que se llama salto cuántico. Salto cuántico es pasarte de una línea a otra en esta misma realidad. No va a venir, no es una nave que va a venir a pasarte, no, es yo hoy decido y de acuerdo a lo que yo decido hoy, entonces voy hacia adelante. De eso vamos a hablar hoy. Ayúdame a compartir el video. Ayúdame, a ver, vamos a compartir el video. ¿Cómo estás, Jenny? Aquí estamos, vamos a compartir el video. Ayúdame, aquí, 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 aquí. ¿Saben qué? He notado que cuando hago el video, cuando hago el video desde mi página, puedo ver quiénes entran. Aquí no sé quiénes entran. Pero bueno, no importa. Vamos a compartir este video. Ayúdame, Dios mío. Pero es que, mira que estoy afónica. Bueno, ahí. Listo. Ya lo compartí. Voy a, vamos a entrar a un video. Tengo un tema. Quiero que sepan que estamos trabajando las llaves para salir de la cárcel y del cuerpo gordo. Si estás gordo y no te sientes cómodo. Si estás gordo y no te sientes, te sientes pesado, que tu cuerpo está pesado y que puedes realmente hacer un cambio. Aquí tengo las llaves, pero esas llaves te las tienes que poner en tu muñeca y tienes que empezar a decir, tengo el control. Entonces, la llave que estamos trabajando en este momento son cuatro y es merezco expresarme, merezco experimentar, merezco integrarme y merezco trascender. Y si yo evoluciono, así como el ejercicio que les di ahorita, si al tren le montamos una carga más ligera, no tan gorda, no tan pesada, sino una carga más ligera, el tren, la velocidad del tren va a aumentar. Y resulta que la carga más ligera voy a ser yo. Por lo tanto, va a haber una velocidad más rápida y mis hijos van a tener tendencia a ser hijos más saludables. Mi papá, por lo que mi papá hizo en el pasado, por las decisiones que él tomó, por eso tiene una hija que está haciendo lo que está haciendo, porque él evolucionó. Si él no hubiera tomado las decisiones de venirse del campo y de ser un empresario y de ser un emprendedor y de ser un comerciante, a lo mejor yo estaría en la finca, no sé con cuántos muchachitos, y ese hubiera, hubiera sido una posibilidad o una probabilidad de la vida. Entonces, si yo empiezo a mirar el futuro y yo empiezo, porque esa frase que dice, solamente vivo el presente, no me importa el pasado porque el pasado ya pasó y el futuro, ¿cómo es que dice la frase? Y el futuro no ha llegado todavía. Entonces, hoy hago lo que me dé la gana y yo no tengo ninguna proyección y no voy para ningún lado y resulta que estamos aquí en la tierra donde hay una cosa que se llama gravedad, que el tiempo es lineal y que el tiempo pasa y cuando menos pienso, yo nunca me imaginé que mi papá lo iba a ver de 80 años. ¿Cuándo yo me imaginé que iba a ver a mi papá de 80 años? Pues los que tenemos 50 somos los que nos estamos dando cuenta que el tiempo sí pasa. Usted tendrá 20 años y dirá, María Imelda y hablando, esas son bobadas. Yo viviré mi juventud porque la juventud es solamente una vez en la vida. Sí, pero si usted no planea para el futuro y si usted no toma acciones hoy, de acuerdo a como si usted se quiere ver en el futuro, ¿sabe qué? El futuro suyo va a ser horrible porque cuando esté viejo no va a tener dónde vivir, no va a tener casa, porque ya como está mi papá, que tiene 80 años, ya necesita tener pensión de jubilación, ya lo tiene que trabajar. Entonces, yo tengo que proyectarme cómo quiero verme yo cuando esté de la edad de mi papá. Y tengo que empezar a crear hoy el futuro que quiero. Bueno, ¿y si me muero? Pues me morí, punto. Si me morí, ¿qué necesito? Nada. Gracias. Ay, gracias. Sí, mira que me ha gustado mucho el color del cabello. Me ha gustado, me parece, el pelo se me había caído, Jenny. Y este pelo es nuevo y me gusta mucho porque lo que estoy trabajando y que estoy practicando del libro realmente sirve. Hoy quería, en la llave número tres, que es integrar, ¿sí? Voy a integrar y de acuerdo a la frase que tenemos que dice, Cambia tu perspectiva, no pienses en lo que pasó ayer, mejor toma acción hoy para lo que quieres lograr mañana. Entonces, voy a empezar a trabajar un capítulo que es el capítulo número cinco, que es visualización cuántica. En este libro hablo mucho de la visualización cuántica. Y ahí es Jenny donde yo te decía que vamos a empezar a trabajar ya un entrenamiento cuántico. Lo que pasa es que me enfoqué en la gordura porque cuando me miré en el espejo, me vi con 20 libras de más. Y yo dije, ese no es el futuro que yo quiero para mí. Y yo dije, no, no está de acuerdo a lo que yo escribí en mi libro porque yo tengo que ser coherente con lo que yo escribo. Y tengo que ser coherente y lo tengo que vivir y lo tengo que experimentar. Entonces, como yo te estoy diciendo que todo es posible, inventa tu futuro. Y yo aquí con 50 libras de más no soy coherente. Entonces, ¿cómo voy a hablar de que el cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo cuando yo tengo el cuerpo de una cochina? Cochina en el sentido de que come grasas, que come mucho frito, que le gusta mucho revolver, comer pizza, comer hamburguesa, que come a las 10 de la noche como una marrana comiendo ahí una hamburguesa así de grande con unas papitas así de grandes. Y entonces a las 11 de la mañana no soy capaz de despertarme y que cuando yo me voy a sentar no puedo amarrarme los zapatos. De eso te estoy hablando. Yo tengo que ser coherente con lo que escribo, con lo que vivo. ¿Cómo te voy a hablar de esposa si no tengo esposa? ¿Cómo te voy a hablar de hijos si no tengo hijos? Entonces, creo que, esperen que es que se me, que la, se, no está cargando el celular. Se le está perdiendo la batería. Se le está perdiendo la batería. A ver, la batería. Ah, pero ¿cuál es la batería, pues? Ay, no, este no es, este no es el cargador. Perdón, que es que se me cayó el. Ah, se cayó la, se está cayendo la, la batería. Ah, allá. Ah, ahí. Bueno. Vamos a, Jenny Rocío, voy a leer una parte del libro porque vamos a estar, vamos a entrar, o sea, las llaves del merecimiento, estamos en la llave número 3 y la llave número 3 es cambio de perspectiva. La llave número 3 es integrar. Integrar es lo mismo que percibir, que comprender, que entender. Entonces, vamos a trabajar esta parte, que es la visualización cuántica, que no la habíamos tocado el tema. Entonces, dice, eso está en la página 132 para los que tienen el libro. Dice, visualización cuántica. ¿Qué es la visualización cuántica? La visualización cuántica es la técnica de utilizar tu propia imaginación para crear todo lo que deseas en tu vida. Cuál es la imaginación es este tercer ojo que estos dos ojos no pueden ver la realidad porque la realidad es esto que yo estoy viendo y que estoy tocando. La realidad es que el cuerpo está gordo, la realidad es que el cuerpo está deteriorado, pero yo con mi imaginación puedo activar y puedo visualizar y puedo decir, bueno, cómo me quiero yo ver a los 80 años, cómo está mi papá, porque cuando miro a mi papá estoy mirando mi futuro. Entonces, yo tengo mucho que aprender de él, pero él también me ve a mí y él puede decir, yo puedo aprender mucho de ella. Entonces, aprendemos a cambiar la perspectiva y aprendemos a mirarnos en el futuro, cómo me quiero yo ver en el futuro. Y si tú, Jenny, que tienes un niño de 9 años y que le empiezas a decir, cómo te quieres ver cuando tengas 15, cómo te quieres ver cuando tengas 11. Y de esa manera yo he logrado que mi hijo, que tiene 22 años, él era gordito cuando estaba pequeño, él era gordito, inclusive por ahí tengo unas fotos, en estos días se las muestro. Era gordito, no, regordito. Y yo empecé a trabajar con él en la parte de cómo él se quería ver cuando tuviera 20 años y ahora es un hombre que se cuida, que va al gimnasio, que hace ejercicio y que su cuerpo es un cuerpo atlético y es un cuerpo muy agradable a la vista. Entonces, de esa manera he logrado educarlo. También le digo, Santiago, cómo te imaginas cuando estés como yo, cómo te gustaría que fuera tu vida, te gustaría que fuera así como yo que está aquí en la casa, que no tiene jefes, que no le trabaja a nadie, o te gustaría seguir trabajando y trabajando con frío y en la calle. Y me dicen, no, mami, sí, es importante pensar en el futuro. Entonces, cuando empiezan a pensar en el futuro, van a cambiar las decisiones de hoy, porque son las acciones de hoy las que me van a cambiar el futuro. Me están tocando la puerta. No, es a mí, es a usted o a mí. No, es a mí, son esos señores que vienen a, esos que leen, los que leen la Biblia, pero no estoy ahorita en este, en modo de esto. Bueno, voy a leer, dice, la visualización cuántica es la técnica de utilizar tu propia imaginación para crear todo lo que deseas en tu vida. Visualizar es una herramienta para llevarte del punto A al punto B. Para entender cómo funciona el proceso de visualización, hay que entender cómo funciona la mente pensante y la mente emocional. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo, Jenny? Hemos estado aprendiendo cómo funcionan nuestras emociones. Hemos estado aprendiendo cómo reaccionamos ante lo que consideramos pecado y ante lo que consideramos cosas que nos estresan. Y hemos aprendido a que nuestras emociones son las que generan en nuestro cuerpo ciertas conductas y entonces hemos aprendido esa parte emocional. Imagínate cómo sería la vida si lograras dominar tu mente racional, puedes convertirte en un ser cuántico reprogramando tus redes neuroconductales. ¿Qué es lo que nosotras estamos haciendo, Jenny? Estamos reprogramándonos todos los días a las 11 y 11. Continúas en el vagón, continuas, vamos a llegar, porque si hay una velocidad del tren, el tren tiene que ir de un punto A a un punto B. Pero si no hay una velocidad en el tren y se queda parado, ¿dónde se queda? En ese mismo punto, punto, estancado. Entonces, vamos a empezar a reprogramar redes neuronales. Me encanta, es lo que hemos hecho. Y es lo que yo he aprendido. ¿Cómo hago un cambio en mi vida? Reprogramándome. ¿Cómo me reprogramo? Haciendo todos los días a la misma hora una actividad. Todos los días a la misma hora una actividad. De esa manera, mi cerebro reptiliano, que es aquel hermoso que ven allá, ese cerebrito como es de divino, como es de precioso, que yo lo amo, porque ese cerebro, bueno, voy a parar aquí de leerles porque solamente hoy quiero trabajar, dominar tu mente racional. Yo quiero aprender a dominar mi mente racional. Este lado izquierdo que fue con el que me educaron, que fue con el que me dijeron cómo tenía que hacer las cosas, y yo quiero aprender a manejar mi lado emocional. Y resulta que el lado emocional, el lado derecho, o el lado creativo, o el lado que crea, que imagina, que vuela, que mira el futuro, que tiene una visión, está conectado con mi corazón. Porque mi cerebro funciona, lo que veo con la parte izquierda del cerebro, conecta con la mano derecha. Y lo que veo con la parte derecha del izquierdo, del, perdón, lo que veo con la parte derecha de mi cerebro, está conectado con el cuerpo en la parte izquierda. Entonces, si yo empiezo a activar mi futuro, mi visión, mi proyección, mi perspectiva, mi corazón, empieza a hacer tic, tic, tac, y empieza a atraer todo lo que yo imagino. Porque resulta que por eso fue que me compré este aparato, que esto va en el curso que estoy haciendo, ¿cómo se dice? El curso que estoy haciendo privado, lo estoy desarrollando. Este, cuando yo me coloco estos lentes y empiezo a trabajar mi cerebro a nivel virtual, tiene el mismo efecto que si fuera real. Entonces, yo sí puedo educar mi mente para el futuro, sí lo puedo hacer. Esto ya está científicamente comprobado, que nosotros podemos educar la mente virtualmente. Virtual, es virtual que se educa la mente. Entonces, cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué aprendí yo hoy? A ver, ¿qué aprendiste hoy? A ver, María Imelda. Hoy es... Aquí está, ayer. Hay una parte que es integrar es comprender, integrar es percibir, integrar es sentir. Percibir es entender, es poder discernir, es poder intuir. O sea que en este, en esta llave estamos trabajando lo que es intuir. ¿Y con qué se intuye, Jenny? ¿Con la mente o con el corazón? A ver, vamos a ver, ¿quién me contesta? Vamos a ver, ¿quién me contesta? ¿Con qué se intuye, con la mente o con el corazón? Bueno, voy a ver, ¿qué aprendí yo hoy? ¿Qué aprendí yo hoy? Yo hoy aprendí sobre la... Esta es otra cosa. Vamos a poner acá. Hoy aprendí sobre cambiar tu perspectiva. No, aprendí a que no tengo que pensar ya, darle más mente a lo que pasó ayer. No pienso más. No pienso en lo que pasó. Ayer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mejor, mejor. Voy a tomar acción. ¿Y con qué nosotros tomamos acción? Nosotros tomamos acción con ese cerebrito reptiliano. Y a ese cerebro reptiliano lo vamos a reprogramar. ¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien! Vamos a reprogramar. Voy a reprogramar. Re-pro-gramar. ¿Por qué lo voy a reprogramar? Ahora, aprendí que puedo trabajar hoy para el futuro. Lo que haga hoy se va a reflejar en el futuro. Exactamente, Jenny. Y yo estoy muy contenta. Estoy muy feliz porque he aplicado todos los conceptos que escribí en un problema que tengo de gordura. ¿Qué diría uno, pero qué tiene que ver una cosa con la otra? ¡Todo! ¡Todo! Porque ya está escrito. Es solamente que lo apliques. Todo es posible. Inventa tu futuro, Jenny. Todo es posible. Inventa tu futuro. Trabaja con la visualización cuántica. ¿Cómo te quieres ver en el futuro? Yo, ¿cómo me quiero ver en el futuro? Me quiero ver saludable, con 130 libras, máximo 136 libras. En este momento estoy pesando 138, o sea que tengo de más 2 libras. Entonces, aplica, se aplica aquí. Es que me encanta. Entonces, me voy a convertir en un ser electromagnético para atraer no el caos, sino para atraer lo que realmente quiero. Entonces, ¿qué aprendí hoy? Y a tu mente es muy importante que le digas qué aprendiste. Cuando tú le dices a tu cerebro, ese cerebro es el mejor, yo diría que ese cerebro no es que sea el más importante, porque los tres cerebros son muy importantes. Y este cerebro, que es el cerebro del corazón, es aún más importante. Y el cerebro del estómago es aún más importante. ¿Cuántos cerebros tenemos? Tenemos tres aquí arriba, otro que se llama el corazón y otro que se llama el estómago. ¡Oh! Jenny, ¿sabías que el cerebro, que hay unas versiones, unas nuevas avances científicos que dicen que nuestro estómago es un posible cerebro? ¿Sabías eso? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, lo más importante es que yo voy a cambiar mi perspectiva. ¿Qué es perspectiva? Perspectiva es la forma de ver las cosas. Voy a cambiar mi perspectiva. Voy a cambiar. Una cosa es este ángulo, ahí estás viendo un ángulo, ahí estás viendo otro ángulo, ahí estás viendo otro ángulo. Ahí estás viendo otro ángulo, esto es cambiar la perspectiva. Y cuando tienes la perspectiva de 360 grados, estamos hablando de otra dimensión. Y si nos subimos aquí al otro piso y miramos desde el otro piso, podemos ver y tener una imagen diferente. Entonces, nosotros nos vamos a convertir en un tipo de persona diferente. ¿Qué aprendiste hoy? Ya Jenny me escribió, ya voy a leer lo de Jenny y yo voy a terminar de escribir. ¿Qué aprendí yo hoy? ¿Yo qué aprendí hoy? Cambiar tu perspectiva. No pienso lo que pasó ayer. Mejor tomo acción hoy. Listo, hoy. Voy a reprogramar a mi cerebro reptiliano, porque ese cerebro reptiliano es donde están las programas ancestrales. Jenny, ¿sabías eso? Los programas. Ancestrales. Las creencias. Los programas. Ah, no, ya dije, los programas ancestrales. Las creencias están grabadas en el cerebro reptiliano. Ah, ya estoy entendiendo. Tengo una inquietud. Grabado. Grabado. Ay, grabadores con B grande. Están grabados en mi interior, en mi cerebro. Entonces, voy a cambiar la perspectiva. Entonces, voy a cambiar la perspectiva. No voy a pensar en el ayer. Mejor voy a tomar acción hoy. Voy a reprogramar mi cerebro. Y los programas ancestrales y los programas ancestrales y todos esos programas de creencias los voy a empezar a ver desde otra perspectiva. No los voy a borrar, no los voy a borrar, no los voy a eliminar, no los voy a botar. Simplemente los voy a empezar a mirar desde otra perspectiva, porque mi papá hace 50 años, hace 70 años, era muy diferente la educación de él a la de hoy de mi hijo. Entonces, yo no puedo quedarme anclada en el pasado. ¿Qué tiene que hacer mi papá? Aprender a manejar el WhatsApp, aprender a manejar la computadora, aprender a manejar la tableta para que él no se quede en el pasado. ¿Qué tengo que aprender a hacer yo? Aprender a manejar esta nueva tecnología para no quedarme anclada en el pasado. Entonces, ya estoy entendiendo, tomo acción hoy. Para lo que yo quiero mañana, entonces voy a empezar a activar. Voy a empezar a activar. ¿Qué quiero mañana? El ojo de la visualización. Entonces, yo voy a empezar a tener una visualización. Y ya empecé con visualización cuántica. Ya empezamos a trabajar con un entrenamiento. Cuántico. Y voy a empezar a trabajar lo que es mi frecuencia cardíaca. ¿Cómo así, Marimelda? ¿Cómo así, Marimelda? ¡Oh! ¡Wow! ¡Vamos a empezar a trabajar la frecuencia cardíaca! Jenny, ¿cómo te parece? Porque resulta que el corazón tiene que ver con la intuición. Y es aquí, en este capítulo, donde yo trabajo visualización cuántica, programándome hoy con la presión arterial. Porque mi pulso, ¿cuándo se siente el pulso, Jenny? ¿Mañana? ¿Ayer? ¿Cuándo se siente el pulso? ¿Cuándo se siente el pulso? Toca el pulso. Papá, ¿usted cuándo siente el pulso? ¿De a día continuo? Hoy, si mi mamá tiene pulso. ¿Ya, ya? ¿Ya qué va a tener? Ya se murió. Solamente tenemos pulso los que estamos vivos hoy. ¿Sabe por qué? Porque mañana no hay pulso. Mañana hay pulso. ¿No? Mañana no hay pulso. Mañana hay visión. Pero mi pulso hoy, si yo empiezo a trabajar con mi pulso, con mi frecuencia arterial, y yo empiezo a mantener un corazón sano, y yo empiezo a manejar una mujer relajada, me voy a convertir en un relax y que todo sea tranquila, María Inédita. Baje los niveles de cortisol, María Inédita. Baje los niveles del sistema nervioso, María Inédita. Exactamente, mientras esté viva. Muy bien, me parece interesante algo nuevo. Vamos a entrar a trabajar algo nuevo. Vamos a entrar a trabajar algo diferente. ¿Por qué, Jenny, vamos a entrar a trabajar algo nuevo y diferente? Porque el vagón del tren se adicionó una carga más ligera. Vamos a trabajar a una velocidad más rápida. Y el vagón va a seguir rodando. Perdón, el tren va a seguir rodando. Los que se bajaron del tren están haciendo otras cosas diferentes. Buenas o malas, yo no califico. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su tiempo. Y puede ser que se tenían que bajar a observar algo. Pero el tren continúa rodando. Y el tren pasa todos los días a las 11 y 11. ¿Te quieres montar? Bienvenido. Pero cuando te montas, la carga tiene que ser más ligera. Cuando te montas al vagón, la carga tiene que ser más ligera. Y sí o sí, yo sé, Jenny, que ha rebajado. ¿Cuánto ha rebajado, Jenny? Eso es todo lo que aprendí hoy. Vamos a poner... Voy a terminar acá con escribir algo que me faltó. Toma acción hoy para lo que quieres mañana. Toma acción hoy para lo que quieres mañana. Mañana, 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 mañana. ¿Sabes qué estoy haciendo, Jenny? Estoy integrando. ¿Sabes qué estoy integrando? Estoy integrando que mucha gente dice, ¡Ah, el pasado ya pasó! Mañana no existe. Vivo hoy. Pero hoy yo estoy integrando esa frase. Yo hoy la estoy integrando. ¿Cómo la estoy integrando? No pienso en lo que pasó ayer. Tomo acción hoy para lo que quiero mañana. Me gusta más esa frase. Me gusta más esa perspectiva. Cada uno va a tener su propia perspectiva. Si te gusta esta perspectiva, entonces, móntate en el tren con una carga más ligera. Si no te vas a montar en el tren y vas a tener una carga pesada, no se monte porque vas a disminuir la velocidad del tren. ¿Entiendes, Jenny? Entonces, el problema es ese. Sin embargo, todos los días pasamos a las 11 y 11, pero vamos en espiral. No sé si te has dado cuenta. Mira, voy a dibujar aquí algo. Con esto ya terminó esta parte de hoy. Mejor dicho, ya terminé. Cuéntame qué aprendiste. Ya voy a leer lo que me escribieron. Mira, vamos a hacer esto, Jenny. Aquí estamos nosotros. ¿Cierto? Entonces, resulta que aquí va un tren. Y aquí hay una carrilera. Todos los días el avión, el tren pasa a las 11 y 11, pero pasa en espiral. Eso es lo que se llama trascender. Y para allá vamos. Porque cada día es un día diferente. ¿Sí ves? Peso 70 y pesa... A ver, pesaba 70 y peso 87. Quiero a las 65 menos. No... Por eso ya no me veo bien. Pero, ¿cuánto pesas ahora? ¿Pesaba? Ah, pesas... 67 y quieres llegar a 65. Bueno, pero has bajado. Has bajado. ¿Cuánto has bajado, Jenny? Bueno. Estamos en el tren del futuro. Ay, me gustó el tren del futuro. Vamos en el tren del futuro. Bueno. ¿Qué aprendiste hoy? Voy a poner esto. Es lo que aprendí yo hoy. Yo pesaba 150 libros, 150 libras y hoy estoy pesando 138 libras. Recomiendo, tomen mucha, mucha, mucha agua. y que digan ¡Qué agua tan deliciosa! Les recomiendo que descarguen en este momento parte de mi libro donde les doy 10 secretos para subir los niveles de energía. Se los puedan leer. Aquí están. Por favor, se lo descargan. Ahí están los 10 niveles de energía. ¿Y qué aprendí hoy? Bueno, voy a hacer el video en Instagram porque el video de Instagram lo quiero hacer ya cuando hago resumen. ¡Ah! ¡Ah! Mira, le corté a mi papá. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, no me voy a demorar. ¡Ay, bendito sea, señores, señores! Ok, Marimelta, vamos a poner el video en vivo. ¿Pero qué pasa, pues? Video en vivo. O me tocaría hacerlo en otro momento. Conservar. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace, pues? Ve, ayer lo hice lo más de fácil. Oye, ¿andoné? ¡Qué raro! ¿Cómo se hace un video en vivo? Ayer hice, ayer hice el video en vivo en Instagram. Vivo. ¡Oh! Ya, iniciar video en vivo. A ver. No, es que ahí no me... Ahí. Yo creo que ahí queda bien. Bueno, listo. Vamos a, a, a trabajar lo que aprendí hoy en el reto de 45 días con María y Melda. Ustedes están viendo esto al revés. Vamos a ponerlo al derecho. Ahí. Listo. Bueno, estamos en el día número 20 del reto de 45 días con María y Melda y hoy lo que aprendí fue, primero, eh, primero, 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 yo, ¿qué hice? ¿Qué hice las llaves? Dios mío. No la encuentro. Velo acá. Ya. Ok. Mi cuerpo está gordo y me quiero salir de esta cárcel de este cuerpo. Tengo cuatro llaves. La llave del expresarte, la llave del experimentarte, la llave de integrarte y la llave de trascender. Son cuatro llaves. Hoy estamos trabajando la llave número tres y es integrarte. Integrar es lo mismo que percibir, integrar es lo mismo que comprender, integrar es lo mismo que poder entender, que poder unir todas las diferentes piezas que tengo. Y hoy aprendí a cambiar mi perspectiva. Cambia tu perspectiva. No pienses en lo que pasó ayer. Ya. Mejor toma acción hoy para que puedas reprogramar tu cerebro rectiliano y para que hoy puedas cambiar los programas ancestrales y esas creencias que quedaron grabadas en ese cerebro rectiliano. ¿Con qué herramienta? Con la herramienta de la visualización cuántica. Yo quiero aprender a tener una nueva visión. Yo quiero aprender a tener una nueva perspectiva. Yo puedo voltear y mirar acá, dar la vuelta y cada vuelta que doy estoy viendo algo diferente. Eso me permite abrir mi mente. Puedo entonces tomar acción hoy para lo que quiero lograr mañana. ¿Cómo te quieres ver mañana, Nelson? ¿Cómo te quieres ver mañana, Jenny? ¿Cómo te quieres ver mañana, Lupita? ¿Cómo te quieres ver mañana, Adriana? ¿Cómo te quieres ver mañana? Yo soy el ancestro del futuro y si Jenny es la abuela del futuro, ¿cómo quieres que sean tus nietos? Para cambiar una generación, no se mira cambiando el pasado, se mira cambiando el futuro, pero cuando se cambia el futuro, se cambia hoy. ¿Cambiando qué? teniendo una visualización cuántica, activando el cerebro cuánticamente, activando este lado, este lado derecho del cerebro para poderlo conectar con el corazón y hacer que nosotros tengamos una frecuencia cardíaca donde el pulso de nosotros sea un pulso donde activemos ese corazón pero para que tengamos un corazón saludable, no para morirnos de un ataque cardíaco porque el estrés nos está matando. Entonces voy a empezar a ser una mujer más tranquila, más serena, más vivir en armonía y para eso voy a tomar acción hoy pero siempre proyectándome qué quiero yo lograr mañana porque le voy a decir a ustedes los jóvenes una cosa, que ustedes ahora están pensando vivo el día de hoy porque mañana no, a lo mejor me muera y si usted no se muere y si usted queda de 80 años como está mi papá ¿qué pasaría? ¿cuál es ese futuro? ¿dónde está tu pensión? ¿dónde está tu jubilación? ¿dónde está los bienes donde vas a vivir? Ay no, es que cada día trae su propio afán y para qué planear porque es que Dios será bueno conmigo sí, por eso hay tantos viejitos en la calle porque nunca pensaron en el padre en lo que les iba a ocurrir cuando estuvieran viejos y hoy no tienen dónde vivir no fueron buenos papás y hoy los hijos no los quieren entonces no podemos seguir pensando así yo no quiero seguir pensando así entonces eso fue lo que aprendí hoy y eso es lo que tenía para ustedes hoy vamos a ver a leer que a ver vamos a poner esto un poquito más así ahí vamos a leer acá que aprendió Jenny gracias Jenny tan linda que es Jenny a ver Jenny dice hola bonito día qué bonita blusa Marimelda muchas gracias muchas gracias qué bonita blusa Marimelda muy hermoso el color sí me encanta este color este color es uno de mis favoritos dice aprendí Jenny Rocío Gómez Macías dice aprendí que puedo trabajar hoy para el futuro para que el futuro lo que haga hoy se va a reflejar en el futuro exactamente eso fue lo que yo aprendí hoy en Jenny así es vamos a ver Jenny qué dice Jenny dice sí y dejar el ayer en el ayer exactamente y vivir hoy reinventar mi vida me voy mi vida me voy mi futuro hay que reprogramar para tener salud felicidad armonía autoconocimiento balance y sobre todo guapas bellas y hermosas sí señora es que yo soy una señora de 50 años pero soy una señora feliz pero soy una señora saludable pero soy una señora que ama la vida pero soy una señora que cuando se despierta dice gracias padre santo por darme un día más de vida pero con una proyección en el futuro porque quiero ser de los ancestros del futuro que pueda ver mis hijos mis bisnietos mis tataranietos mi descendencia y que mi descendencia tenga una mejor tierra tenga una mejor educación tenga una mejor calidad de vida que mi descendencia pueda realmente ver esta tierra como un paraíso porque la tierra es un paraíso pero no la vemos así porque nos dijeron que estábamos aquí y que esto aquí éramos pecadores y que aquí vinimos a trabajar duro y que aquí vinimos a sufrir y que aquí vinimos a tener penas y que uno se casaba y que era una cruz que uno llevaba hasta que se moría no mi amor no soy separada sí felizmente separada y tuve el honor y el gusto de encontrarme un hombre que me amara de un hombre que me quisiera de un hombre que me cuida y yo también cuido de él entonces no me diga que yo me voy a quedar con un hombre que me maltrata que me trata mal que no me quiere que me que me abusa porque nos casamos para el resto de la vida no, 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 no esa con ese cuentico hace ya 17 años me separé con un hijo chiquito de 5 años y sin embargo sé que ese es un problema que hay hoy 50% de los matrimonios se separan pero hemos cambiado pero podemos también hoy a los 50 años educar a nuestros hijos no para que se separen sino para que se amen porque una mujer que se ama no permite que un hombre la maltrate y un hombre que se ame no permite que una mujer lo maltrate entonces vamos a aprender a amarnos exactamente Jenny me encanta lo que escribiste sí y dejar el ayer en el ayer y vivir hoy reinventar mi vida me voy me voy a mi futuro hay que reprogramar para tener salud felicidad armonía autoconocimiento balance y sobre todo vernos guapas bellas hermosas delgaditas sexys esta es estar en nuestras manos no en las manos de nadie ay Jenny que rico vamos a irnos en el en el crucero las veteranas ya porque ya no nos vamos a ir digamos que no no viejitas así todas encorvaditas sin poder caminar o gordas que no podemos como caminar y no nos podemos amarrar los zapatos no delgadas bonitas saludables con una presión arterial de un bebé ay que rico con dinero a pasear a disfrutar que rico con la mente con la mente este con la mente lúcida porque vivimos aprendiendo porque la tecnología no nos invade porque somos unas 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 abuelas modernas y nos vamos a poder modernizar con nuestros bisnietos y con nuestros tataranietos que rico me encanta me encanta poder ser visualizarme como un ancestro del futuro muy bien me parece interesante algo nuevo si vamos a empezar a trabajar lo que es el entrenamiento cuántico y vamos a empezar a trabajar todo lo que es visualización cuántica por eso vuelvo y les insisto léanse el libro léanse este libro léanselo porque yo lo estoy practicando porque una cosa es vuelvo y insisto leer otra cosa es practicar léanselo y practiquenlo y verán que los conceptos que hay ahí son muy fáciles de aplicar y que realmente valen la pena listo Jenny ah bueno ya pesa 67 kilos me encanta quiere decir que has bajado de peso muy bien súper bien bueno esto es todo por hoy los dejo mañana nos vemos a las 11 y 11 para seguir trabajando mañana que vamos a trabajar mañana vamos a trabajar mañana es domingo y mañana domingo vamos a hacer un resumen de lo que vimos esta semana de la llave número 3 que es la llave de integrar que integrar es percibir comprender entender ah juntar todo lo que hemos aprendido entonces mañana vamos a hacer un resumen de lo que es percibir y ya en la próxima semana vamos a trabajar con la llave número 4 que es la llave de trascender pero lógicamente para trascender tenemos que juntar todas estas llaves porque trascender es unificar estas llaves entonces vamos a trabajar eso bueno los vemos me dejan los comentarios los que vean la grabación y aquí en instagram también muchas gracias por estar manuel hola como estás nelson rueda hola como estás y mañana nos vemos con la ayuda de dios a las 11 y 11 pero sin estrés estoy trabajando mucho el estrés estoy trabajando mucho la frecuencia cardíaca porque he tomado conciencia de esto les dejo esto no se les olvide te está matando el estrés te dejo con esto busca qué es lo que te hace sentir culpable y haz una lista de las cosas que te estresan porque es parte del ejercicio de poder integrar bueno nos vemos hasta luego mañana nos vemos chao